¿Qué es el diseño UDESA? Diseño UDESA tiene un enfoque superabarcativo y holístico. Sabía que me gustaba el diseño en general, pero no me quería quedar con solo una opción. Entonces, cuando escuché acerca de diseño UDESA, me di cuenta de que era un enfoque distinto al diseño tradicional y que me podía dar un montón de herramientas para poder abarcar la temática o el diseño que yo quiera en el futuro. ¿Qué es el diseño UDESA? Lo que más me gusta de diseño UDESA es el campus, los talleres y las salas que proponen para que uno pueda abarcar los proyectos en distintos espacios. En mi tercer año, hice una ayudantía de la materia etnografía, lo cual me permitió hacer un puente conector entre alumnos y profesores. Cursando la materia de mercado, nos dimos cuenta que nos encantaba el branding y que era un enfoque que queríamos tomar para poder trabajar. Así que con una compañera que también estudia diseño conmigo, juntas, creamos un estudio de diseño y hoy en día tenemos clientes de todo el mundo. Diseño UDESA me dio todas las herramientas que creo que necesito para poder encarar un trabajo en el futuro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.